¿Cómo es, Laura? Ahora, 3x menos 1 igual a menos 2. Y la otra, menos x menos y igual a 0. Esto lo puedo hacer por reducción, ¿vale? No, no, pero no. A ver, a ver, ¿cómo yo lo he hecho, por favor? Es que yo no soy cristiano, entonces... A mí los falsos, que no son cristianos, y tienen fiesta en Semana Santa, no... ¿Qué? ¿Cómo lo hago? Mira, x igual a 3 menos a 3 más y otro. A ver. No, x no es igual a 3 más y. Menos x es igual a 3 más y. Sí. Vale. Y ahora 3 más y es partido de los 1. Pero es que no saben. Es que el problema es que no saben. No. Segundo de eso. No aprendiste bien. Punto. Vamos a ver. Es tan fácil como esto. Cambio de miembro menos x. Y me queda x. Y ahora cambio esto de miembro y me queda menos 3 menos y. ¿Tan difícil es? Bueno, sí, vale. Lo tengo también. Pues venga, sigo. Pero ahora lo sustituye la boca. Esto es el reino de los 3. 3 por menos 3 menos 9. 3 por menos y, menos 3 y. Menos y igual a menos 2. Me queda. Menos 4 y. Igual a menos 2 más 9, 7. Me queda que y es igual a menos 7 partido de 4. ¿Cuál es el problema? Ya, ya lo he visto. Lo he visto. Y aquí sería. Menos 3 menos y. O sea, menos 3 más 7 cuartos. ¿Qué es? Menos 5 cuartos. Y ahora lo voy a comprobar. A ver. 3 por x. Menos 15 cuartos. Más 7 cuartos. Menos 8 cuartos. Que es menos 2. Y 5 cuartos. Más 7 cuartos. 3 también. Menos 15 cuartos. Más 7 cuartos de forzosta. Más 7 cuartos. Más 7 cuartos. Más 8 cuartos.